Bienvenidos a un nuevo encuentro con los hechos más relevantes ocurridos durante la semana que finaliza aquí en Ponte al Día. Iniciamos contándoles que con el aporte de una donación privada se continuó con la toma de pruebas para identificar contagios por COVID-19 en nuestra institución, con las que se ha beneficiado únicamente en esta etapa a 700 colaboradores tanto del ECU 911 como de las entidades articuladas al servicio. Posteriormente se realizará esta importante gestión en los centros a escala nacional. Durante esta semana se realizó una vinculación para 20 aspirantes a paramédicos del Instituto IFES LifeWare, donde conocieron la operatividad del ECU 911 y medidas de bioseguridad en tiempos de pandemia COVID-19. Además, como parte de este proceso y para precautelar la salud de los funcionarios del servicio, se realizaron pruebas rápidas a los aspirantes a paramédicos previo a esta vinculación. El proceso se pudo realizar gracias al trabajo articulado entre el Área de Talento Humano, Ministerio de Salud Pública y el Equipo de Comunicación del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. El ingeniero Juan Zapata, en calidad de presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, mantuvo una reunión de trabajo con los embajadores de Francia y Alemania, además de la ministra de Educación, Monserrat Kramer, y representantes de distintas entidades relacionadas con temas educativos a fin de evaluar técnicamente la modalidad que se podría adoptar en torno a las clases durante la pandemia en todo el país. Líderes y lideresas de barrios y ciudadelas de Babaoyo visitaron las instalaciones del Centro Operativo Local, cumpliendo las normas de bioseguridad establecidas. Ellos recibieron capacitación por parte del personal sobre la campaña Violencia de Género, Modelo de Gestión Institucional y buen uso de la línea única para atender emergencias 911. De esta manera cumplimos nuestro compromiso de unir esfuerzos en beneficio de la seguridad ciudadana. El jefe operativo local del ECU 911 San Cristóbal, Milton Aguas, recibió un reconocimiento por su invaluable y significativa labor durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Este reconocimiento fue otorgado durante la ceremonia realizada por el municipio por los 48 años de cantonización de San Cristóbal. El Servicio de Operaciones Ingeniero Freddy Acero participó y expuso las estadísticas de incivilidades en el pueblo de Turcán. Las autoridades decidieron que la capital cachense pase a semáforo amarillo. El jefe local, Ingeniero Alex Estupiñán, fue parte de la Mesa de Seguridad. Recalcó que las sanciones y multas para los ciudadanos que incumplan las medidas resueltas por el COE deben ser más fuertes. El coronel Edison Ramos brindó varias entrevistas informando sobre las estadísticas registradas en las últimas semanas y el aumento de incivilidades en invadura. El jefe encargado del ECU 911 Nueva Loja, Ingeniero Carlos Ramírez, participó de la ceremonia religiosa por el 83º aniversario de institucionalización de la Policía Nacional. Funcionarios del ECU 911 Machala colaboraron en campaña de donación de sangre promovida por la Cruz Roja Ecuatoriana. La donación de sangre es fundamental para salvar vidas, más aún en un momento como la emergencia sanitaria que está atravesando el país. Es por ello que este jueves 25 de febrero, en las instalaciones del Centro Zonal Machala se llevó a cabo la campaña de donación de sangre presidida por la Cruz Roja Ecuatoriana. Funcionarios del ECU 911 y de las instituciones articuladas se sumaron a esta noble causa. El proceso de donación se desarrolló cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad para precautelar la seguridad de los donantes. Una pinta de sangre puede salvar hasta tres vidas. Desde el Centro Zonal ECU 911 Austro les invitamos a conocer las actividades desarrolladas en Azuay, Cañar y Morona Santiago durante esta semana. En la parroquia El Valle del Cantón Cuenca se realizó un evento para la firma de un convenio interinstitucional entre la Coordinación Zonal 6 del ECU 911, el Municipio de Cuenca y el Consejo de Seguridad Ciudadana para fortalecer la seguridad en el sector. Alfredo Medina, Coordinador Zonal 6, junto al alcalde de la URBE, Pedro Palacios y el director del Consejo de Seguridad Ciudadana, Freud Gran Salinas, suscribieron el acuerdo que favorece la parroquia más grande de la capital Azuaya. El especialista de operaciones, el ingeniero Jairo Delgado, mantuvo una reunión con los analistas de llamadas y videovigilancia del Centro Local ECU 911 Macas y con los representantes de la Municipalidad del Cantón Morona, con el objetivo de establecer lineamientos para fortalecer la operatividad de las cámaras y megáfonos de los postes inteligentes. El trabajo conjunto entre las instituciones permitirán resaltar la labor diaria que se realiza por el bienestar de la ciudadanía. A todo el personal que conforma el Centro Local Río Bamba se le realizó el test rápido para la detección de COVID-19, gracias a la gestión realizada por las autoridades nacionales. Se descartaron casos positivos durante la jornada. El Centro Nacional Puerto Viejo organizó una campaña de donación de sangre con el apoyo de la Cruz Roja Ecuatoriana. Servidores del ECU 911 e instituciones articuladas se convirtieron en héroes anónimos al unirse a esta importante campaña. Por otra parte, el mayor Juan Carlos Suárez, jefe del ECU 911 Santo Domingo, asistió a la ceremonia religiosa en conmemoración a los 83 años de vida institucional de la Policía Nacional, instituciones que trabajan de manera conjunta por la Seguridad Integral Ciudadana. Para dar cumplimiento a la Ordenanza de Gestión Ambiental, desde la Sala Operativa ECU 911 Rumiñahui, como parte del monitoreo de videovigilancia, se observará el mal uso de los contenedores de basura y se emitirán mensajes disuasivos. Además, las instituciones de control realizarán las acciones correspondientes, tomando en cuenta que es una acción preventiva para evitar casos de COVID-19.